Hola hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el Team Mechas. El día de hoy les voy a develar esos secretos que los dermatólogos se tienen bien guardados. Y te aseguro que esos secretitos te pueden salvar la vida, en serio. Yo doy fe de ellos, he estado implementando muchísimos en el cuidado de mi piel y pues como ven no es la piel más perfecta del mundo, tiene sus pequitas, sus manchitas, porque no me la cuidé desde chiquita. Pero pues puedo decir que sí he notado un gran cambio desde que empleo todos estos trucos que yo les comparto a ustedes y que les compartimos en este canal. Bueno, aparte de que la luz me hace ver un poquito más bonita. Yo sé que muchos de los que van a venir a este canal y van a ver este video por primera vez van a pensar, ¿y esta quién se cree? ¿Quién es? ¿De qué está hablando? ¿Se lo está inventando todo? ¿Qué le pasa? Pues no. Más abajo en la descripción les voy a dejar todos los links de todas las páginas web de las que saqué la información, para que no digan que me lo inventé. Bueno, pues empecemos. Número 1. No te estás protegiendo bien del sol. Si eres de las que piensan, mi crema hidratante dice que tiene un factor de protección 30 y aparte mi base de maquillaje también dice que tiene factor de protección, entonces ya estoy hecha. No necesito protector solar, estás en un grave error. Antes de que te explique en sí por qué, debes saber que existen dos tipos de rayos solares de los que debemos protegernos, los rayos UVB y UVA. Para que nuestros productos nos cuden bien, deberían tener protección para ambos tipos de rayos, pero recientemente se hizo un estudio en el que se estudiaron, valga la redundancia, 29 cremas faciales, de las cuales solo 6 de ellas tenían ambos tipos de protección. El resto solo tenía protección para los rayos UVB, que sí, en realidad sí te protege, pero solo te protege la capa superficial de la piel. ¿Listas para Lina, profesora? Ay, debería grabar con las gafas, veo mejor si estoy enfocado o no, pero se refleja la luz. La capa de la piel se divide en epidermis y dermis, y otra, pero no vamos a hablar de esa capa ahora. Los protectores que solo tienen factor de protección UVB protegen la epidermis, pero ¿y la dermis? Pasa con la dermis, la capa interna, también debemos protegerla. Si no lo haces, podrías desarrollar en un futuro cáncer de piel o envejecimiento prematuro. Así que los dermatólogos recomiendan buscar un protector solar que tenga ambos tipos de protección, UVA y UVB. Y es muchísimo mejor si en los ingredientes tu protector pise óxido de zinc, porque así sabemos que va a proteger muchísimo, muchísimo más. Miren, yo les recomiendo este de neutrógena. Es ideal para pieles grasas o mixtas y tiene protección para ambos tipos de rayos. Aquí lo dice. Y no, no es un anuncio. Yo en serio lo amo. Con locura. Número 2. Aplicar aceites en las pieles grasas o mixtas no está mal. Hermosos, existe un mito letal, horrible, que por Dios, que dice que a las pieles grasas o mixtas no se les puede aplicar aceite porque les pueden salir más granitos. Pues no, eso es totalmente falso. Pero debes saber la siguiente información. Lina, profesora. Primero entendamos que hay dos tipos de aceites. Los aceites minerales y los aceites vegetales. Bueno, también están los esenciales, pero ese es otro tipo de los que hablamos después. Los minerales generalmente son los aceites derivados del petróleo, como la vaselina, el aceite de bebé, o todos esos cosméticos que en los ingredientes atrás en el tarrito digan petrolatum o parafina líquida o aceite mineral. Y lo que hace el aceite mineral cuando toca tu rostro es crear como una barrera superficial que termina tapando los poros para que no pierdas hidratación. Esta clase de aceites no son malos, pero por nada del mundo se recomiendan para las pieles grasas o mixtas, ya que cuando a las pieles grasas o mixtas le salen barritos, generalmente es porque los poros se obstruyen y producen seo en exceso y ese seo no puede salir, entonces se inflama la zona. Si ustedes usan el aceite de bebé en la cara o la vaselina en la cara, lo que van a hacer es obstruir los poros a propósito por la densidad de estos aceites y les van a salir más granitos. Por otro lado encontramos los aceites vegetales, que son aceites 100% orgánicos. El aceite de coco, el aceite de jojoba, el aceite de aguacate, el aceite de árbol de té, el aceite de aceites naturales y 100% orgánicos. Estos aceites lo que hacen es nutrir las dos capas de la piel, tanto la externa como la interna. Entonces llegan muy, muy, muy adentro y básicamente para explicarles un poquito lo que hacen estos aceites vegetales es engañar de alguna forma a la piel y decirles ¡Ey! Ya me dieron suficiente aceite y hidratación, no tienes que producir seo en exceso, gracias, estoy bien! Y no te van a salir más granitos por utilizarlos. Aunque no debes abusar de ellos. Si los utilizas de manera controlada les puedes sacar muchísimo provecho. Entonces ahí está para los que dicen ¿Cómo así que los piles grasas o mixtas no pueden ponerse aceites en la cara? No minerales. ¿Vegetales? Sí. Hermoso, si ustedes están interesados en este tema mucho más a fondo, de cómo lograr una piel perfecta según tu tipo de piel, pues estén muy pendientes del canal porque yo voy a estar impartiendo un curso mucho más adelante. Ustedes se van a dar cuenta si siguen pendientes a los videos. Así que súper, súper, súper pendiente. Secreto número 3. Según los dermatólogos, bueno, algunos dermatólogos, los tónicos no son indispensables para la rutina de la piel. Siempre se ha dicho que la piel se debe limpiar, tonificar e hidratar. Pero según una dermatóloga llamada Jennifer, recuerdan todos los links más abajo, muchos tónicos faciales contienen alcohol, que es algo que te puede secar. Lo que no está del todo mal si tienes una piel más grasosa y propensa al acné. Lo que hace un tónico es prácticamente dejarte la piel expuesta para absolutamente todo. Te la deja expuesta. Tu piel está diciendo cuando le aplicas tónico, tu piel está diciendo ven a mí, todo venga a mí, estoy lista para aceptar todo. Pero muchos tónicos pueden dejar tan expuesta la piel que la terminan resecando o irritando si son muy sensibles. Yo tengo la piel normal y a mí me encanta tonificar porque mi piel después de tonificar recibe la hidratación muchísimo mejor. Pero es cierto que si solamente te tonificas y no te aplicas una hidratación profunda, tu cara se puede llegar a resecar muchísimo. Entonces yo recomiendo que utilices el tónico siempre y cuando vayas a utilizar un hidratante después. Y para las pieles grasas o mixtas sí es indispensable porque te remueve todas las impurezas que no necesitas para propensar el acné y te la deja también lista para recibir la hidratación que necesitas. Porque las pieles grasas se tienen que hidratar, no porque sean grasas quiere decir que están hidratadas. Recuerden. Otra cosa que puedes hacer es utilizar el agua de rosas como tónico, pero el agua de rosas 100% natural. Esta nivela el pH de la piel y la deja también lista para recibir todo. Que no contenga alcohol, sino agua de rosas 100% natural y orgánica. Número 4. Ellos se le temen a los jabones de hotel. De eso yo no tenía ni idea, en serio, cuando vi este punto es como que, ¿y por qué? Pero la mayoría de dermatólogos dicen que los jabones de hotel tienen mucha esencia, mucho perfume y lo que hacen es irritar la piel si te lavas la cara con esos jabones. Entonces, evítalos lo más que puedas en el rostro. Número 5. Algunos de ellos están en contra de este tipo de cepillos. Yo cuando me di cuenta de este punto, yo puse el grito en el cielo porque me acordé de todas pues las youtubers, gurús de belleza que estaban promocionando estos cepillos diciendo que eran como tal agua. Estaba maravilla. Y me asusté un poquito pero una vez investigué más y lo comprendí todo. Así que ponga mucha atención. Algunos dermatólogos están en contra de estos cepillos porque dicen que puede causar mucha irritación o una hiper exfoliación y puede causar muchas rojeces en tu cara y mucho más si tienes problemas de rosácea, etc. La tecnología de estos cepillos permite que los productos que te pongas en la piel penetren muchísimo más debido a sus cerdas que son súper chiquitas. Pero si utilizas estos cepillos en una velocidad muy, 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 muy rápida o muchas veces a la semana o todos los días puede causar una irritación o puede hacer que tu piel se seque muchísimo más. Entonces los dermatólogos no niegan el uso de estos cepillos porque es cierto que hace bien a la piel si lo utilizas una vez a la semana con un exfoliante a velocidad moderada pero sí te dicen que lo hagas suave. Y también no sé si han visto que estos cepillos traen como varios cabezales están los que giran los que van así en rotación y tan solo los que vibran. Los dermatólogos bueno, no todos ellos solamente algunos recomiendan solamente los que vibran ya que los que ruedan retuercen las fibras de la piel y pueden causar mucho más daño. A mí me gustaría saber si ustedes utilizan este tipo de cepillos o han planeado comprárselo déjenmelo más abajo déjenme más abajo su experiencia o qué piensan de este punto. Y aquí va un bonus hermosos por si este video ya no era tan largo bueno, pues aquí está más largo que nunca un bonus. Yo quedé totalmente asombrada al investigar que la mayoría de dermatólogos nombraban un jabón en común un jabón específico en común no tenía ni idea pensé al principio que era como promoción de las páginas web en donde yo leía toda esta información que le estaban haciendo promoción a la marca pero resulta que no porque también después vi videos en inglés videos en YouTube de reseñas y recomendaban muchísimo este jabón. El jabón es el de Dove sí, el jabón Dove el jabón original de Dove tiene que ser el original que el jabón Dove tiene un pH perfecto o sea, tú te lo aplicas y no reseca la piel ni la deja muy grasosa aunque la hidrata entonces, según muchas personas es el perfecto para lavarte la cara el rostro así tengas la piel grasa o tengas la piel seca o sensible el jabón es perfecto además dice que no tiene perfumes ni irrita la piel entonces, bueno si ustedes lo quieren probar les doy fe de que este jabón está por todas partes y me asombré muchísimo al saber que es tan económico y siempre lo he tenido enfrente pero no lo he comprado porque no tiene muchísima publicidad a mí me gustaría saber más abajito si ustedes tienen otros secretos que les gustaría compartir en serio ustedes comparten algo que ustedes solamente saben ustedes le hacen un favor a la humanidad y un favor a toda la familia del Team Mechas porque queremos siempre saber cositas nuevas entonces, si tienes algún secreto más abajo en los comentarios y si quieres parte 2 de este video de los otros 5 secretos que los dermatólogos no nos dicen pues más abajo también déjamelo en los comentarios por aquí les estaré dejando mi Instagram ustedes saben Lina Mechas y también el Facebook del Team Mechas si les gustó este video recuerden un like nos motiva muchísimo y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para que les lleguen todos estos videitos que les van a ayudar definitivamente muchísimo yo decidí no maquillarme tanto ya en los videos porque es como que no quiero maquillarme solamente porque tengo la obligación de no me gusta maquillarme porque el maquillaje me gusta y se me hace divertido pero de ahora en adelante en serio si yo no tengo ganas de maquillarme para los videos no me voy a maquillar más bien que tal si compartimos como trucos para tener la piel así sanita hermosa sin necesidad de taparla con tanto maquillaje nos vemos en un próximo video bye i want to be the love that james brown did when he got said no vish is on his gig i want to feel free like a burn in the sky when he open his wings so fly on by i want to be the love